Sentado en el vacío, ahora estoy mejor Preguntándome a mi mismo que fue lo que nos pasó Sentado en el vacío, ahora estoy mejor Preguntándome a mi mismo que fue lo que nos pasó No voy a pedir que tu regreses conmigo Solo quiero que lo aceptes, dime que hice yo Dame por favor una sola explicación Ven y dime la verdad, que fue lo que nos pasó No quiero que tu me entiendas Pero solo no me mientas Quiero que tu lo sientas Ven para que me comprendas Simplemente pasó, ahora solo estoy No se que sucedió porque ella me dejó Tanto drama, tantas cosas, tantas peleas sin sentido Esa mierda del amor simplemente no es lo mío Yo di todo de mi parte, que lo nuestro funcionara Y por otro me cambiaste, sin motivo y de la nada Ya nada puedo hacer Ya nada puedo hacer, ya nada va a cambiar Ya nada es igual, ya nada va a pasar Ya nada puedo hacer, ya nada va a cambiar Ya nada es igual, ya nada va a pasar Tantas cosas buenas, tantas cosas del pasado Ahora me dejaste solo y destrozado Dime yo que hice para terminar así Pienso de verdad que no puedo estar sin ti Sentado en el vacío, ahora estoy mejor Preguntándome a mi mismo que fue lo que nos pasó Sentado en el vacío, ahora estoy mejor Preguntándome a mi mismo que fue lo que nos pasó Preguntándome a mi mismo que fue lo que nos pasó Sentado en el vacío, ahora estoy mejor Preguntándome a mi mismo que fue lo que nos pasó Preguntándome a mi mismo que fue lo que nos acompañó